Hola amigos, bueno, acá estoy otra vez para contarles un cuento, como me pidieron ustedes que les cuente otra aventura más de Nicolodo. Vamos a ver, miren, acá tengo de vuelta el libro donde tiene los cuentos del mundo de Nicolodo. ¿Se acuerdan quién era la autora? Bueno, la autora era Graciela Montes. El título de esta nueva aventura de Nicolodo es Nicolodo viaja al país de la cocina. Hubo un tiempo, en el fondo del jardín, estaba lleno, llenísimo de odos. Había odos chicos, odos medianos, odos gordos y odos flacos, odos morochos, rubios y pelirrojos. Hay unos odos muy estudiosos que se llamaban dotodos y otros odos más bien tímidos que se escondían atrás de la hoja de laurel y eran muy tímidos. Los odos vivían en latitas de qué, ¿se acuerdan? En latitas de azafrán. Y jugaban al fútbol con arvejas y se llenaban y se llevaban bien con todo el mundo, con los grillos, con las hormigas y con los gusanos. Los odos son buena gente, trabajan y juegan, o juegan y trabajan, según el día. Menos los odos chicos, que juegan y juegan y juegan porque para eso son chicos. ¿Qué tanto? Decían los odos. Nicolodo era un odo mediano, más bien chico, aunque ya usaba pantalones largos y zapatos redondos. Pero Nicolodo trabajaba, era mecánico de escarabajos en la calle del hormiguero, cerca de la plaza Margarita. Nicolodo se despertaba muy temprano todas las mañanas. Se peinaba el flequillo con un peine de tres dientes y salía a buscar el desayuno. Los odos desayunan siempre al aire libre. Toman dos o tres gotitas de agua con una pajita y comen un pastito. A Nicolodo le encantaba mojar el pastito en el agua antes de comérselo. Después del desayuno, Nicolodo iba al taller silbando bajito para no despertar al grillo gardelito, que se había pasado la noche cantando tangos. Al llegar al taller, agarraba el destornillador y la llave inglesa, y se ponía a arreglarles las alas y las patitas a los escarabajos, que como andan mucho, siempre se descomponen. Pero un día Nicolodo quiso viajar. Y, como los odos hacen siempre lo que se les da la gana, viajó. Se despidió de Gardelito, de la hormiga Andrea, siempre tan atareada, y del gusano Aristides. Pidió licencia en el taller y se fue caminando, ando, ando, ando por la ruta 3. Cruzó la frontera de los Rosales, atravesó el desierto del patio, y ya era casi de noche cuando llegó al país de la cocina, del que tanto le habían hablado las hormigas. Justo, justo en el medio de la cocina estaba Cristina, que acababa de encender la luz y se estaba poniendo el delantal para preparar la comida. Cristina era enorme, enorme, enormísima, enormisisisísima. Lo más enorme que había visto Nicolodo en toda su vida. Las rayas de la blusa de Cristina le parecían grandes avenidas azules. En su bolsillo de ese delantal bien podían vivir siete familias de odos y un par de grillos. Nicolodo estaba más bien asustado. Todo, todo era grande y enorme en esa cocina. Las cacerolas parecían rascacielos enormes, redondos y con manijas. Y la pileta llena de agua era como un mar. Así que Nicolodo se fue acurrucando detrás de un montón de huevos que encontró por ahí, calladito y un poco arrepentido de haber salido de viaje solo a un país tan extraño. Pobrecito Nicolodo, creía que no lo iba a ver. Pero Cristina dijo, me parece que hoy voy a hacer tortilla. Así que peló las papas, las cortó en rodajas, después agarró un huevo y después agarró otro y otro más. Y detrás del cuarto huevo estaba Nicolodo, tapándose los ojos para que no lo vieran. Cristina no dijo, oh, ni ah, ni i, ni huya, ni hola, ni nada, porque era buena. Y enseguida se dio cuenta de que a las cosas chiquititas se asustaban si uno les gritaba. Entonces hizo como que no veía nada y se puso a batir los huevos, la, 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 sin hacer demasiado ruido. Nicolodo espió primero con un ojo y después con el otro y después con los dos. Y cuando vio que todo seguía igual que Cristina, era una giganta amable y comprensiva, empezó a mover las patitas, que eso es lo que hacen los sodos cuando están contentos. Cristina levantó un dedo, a Nicolodo le pareció que era el obelisco, y después se bajó despacito y le acarició el flequillo. Era un dedo inmenso, pero suavecito, y Nicolodo se sintió feliz. Después Cristina puso dos gotas de leche y dos de agua, un montoncito de mermelada, una miga de pan y un pedacito de lechuga para que Nicolodo eligiera. Nicolodo eligió el agua, y la lechuga, que era lo más parecido al pastito. Y después de comer, se quedó dormido, ¿saben dónde? En el fondo de una cuchara sopera. Cristina y Nicolodo no se hablaron, pero se hicieron muy, muy amigos. A la mañana siguiente, Nicolodo regresó a su casa. Salió del país de la cocina, atravesó el desierto del patio, cruzó la frontera de los Rosales, y ya era casi de noche cuando llegó a la latita de Zafram. Estaba por ponerse la tapita para dormir, cuando yo agar delito que le preguntaba. Amigo, ¿qué tal el viaje? ¿Cómo te fue, Nicolodo? Lindo, lindo, dijo Nicolodo, y se quedó dormido sin cerrar la latita. Pero antes de ponerse a soñar, pensó, si junto unos pesos la semana que viene, me hago otra visita al país de la cocina. Y colorín colorado, esta aventura de Nicolodo se ha terminado. Bueno, amigos, ¿vieron a dónde viajó? En la otra historia habíamos visto cómo había nacido Nicolodo, quién era su mamá, que era mami toda, quién era su papá, que era papi todo, y todos sus amigos que tenían, y dónde vivían. Bueno, miren, acá tenemos, a ver si les puedo mostrar, ahí, dónde vivía Nicolodo, acá, cómo desayunaba, y así todos los dibujos que fueron pasando de esta historia. Pero, ¿qué les parece si después en el blog ustedes lo ven y se ponen a jugar? Les dejo un beso grande, grande, grande. Ojalá les haya gustado la aventura de Nicolodo, y después seguiremos contando otras más. ¿Sí? Besitos, amigos. Los quiero mucho, mucho. Besote. Besote. ¡Gracias!